desde marchena sevilla andalucía nos quedamos con este gran espectáculo que se montó ayer en nuestro pueblo con motivo de estas fechas navideñas una gran nevada artificial donde muchísimos marcheneros nos dimos cita en la plaza ducal o plaza arriba como también la conocemos y no sólo gente de marchena sino también de un montón de pueblos de los alrededores con un gran espectáculo con música como digo con esa gran nevada pasamos una tarde espectacular y también por supuesto con fuegos artificial así hemos querido comenzar en el día de hoy nuestro vídeo de incubadoras caseras vamos a saltarnos ahora arriba desde marchena sevilla andalucía aquí estamos en un nuevo vídeo podemos decir que en una serie de vídeos que van a ir encaminados a partir de aquí en la construcción de nuestra próxima incubadora casera ya está cayendo la tarde pero todavía nos queda algo más de una hora de luz y yo creo que es suficiente para grabar este primer vídeo de nuestra incubadora donde ya veníamos anunciando de semanas atrás que íbamos a comenzar en esta incubadora por conocer el termostato que íbamos a usar para esta incubadora casera vamos a conocer a fondo el termostato que ya tengo por aquí que no es otro que el stc mil un termostato digital por el que me preguntáis muchos de vosotros y es que por lo visto es muy usado en distintas zonas a la hora de hacer la incubadora casera simplemente con unos alicates y un destornillador de punta plana pequeñito para poder hacer las conexiones nos vamos a quedar con nuestro tablero que os presentábamos en nuestro canal secundario hacíamos un pequeño tablero que nos iba a servir de banco de pruebas para probar no sólo este termostato con el cual vamos a hacer una incubadora sino que también vamos a hacer pruebas a muchos termostatos diferentes termostatos que vayamos encontrando que vayamos comprando poquito a poco por cierto que aquí tienes el enlace de nuestro canal secundario para que puedas ver por ejemplo ese tablero de pruebas que hemos hecho y en el cual nos vamos a centrar en este primer vídeo en el día de hoy y bueno como veis está todavía pegando el sol aquí en la parte de atrás pero ya quedan muy poquitas horas de sol aquí en españa en andalucía y vamos a aprovechar me he quitado también ya la chaqueta para que me pueda mover a hacer frío porque no dejéis de engañar porque esté el sol fuera hace frío pero con la chaqueta pues cuesta más trabajo moverse como veis aquí tenemos el tablero que nos va a servir para probar este termostato más que probar para deciros cómo se conecta y para familiarizar nos con las funciones que traen por si algún día decidís hacer una incubadora casera utilizando este modelo pero ya digo que serán más los modelos que vamos a probar en este banco de pruebas como veis he fijado aquí un ventilador una bombilla como fuente de calor he puesto una bombilla en vez de una resistencia porque prefiero que veáis en los vídeos perfectamente cuando se encienda cuando está actuando y cuando no activada por el termostato y he puesto aquí un alambre donde vamos a fijar la sonda aquí cerquita de la bombilla para tomar las diferentes lecturas de de nuestro termostato por supuesto aquí también he puesto dos fichas de empalme donde iremos haciendo las diferentes conexiones de este termostato el stc 1000 vamos a comenzar ya de lleno vamos a intentar hacer paso a paso y lo más fácil posible para que nadie se pierda por el camino como se conecta este termostato pero ya os puedo decir también algunas cositas al respecto por ejemplo la mayoría de los termostatos su funcionamiento su conexión es algo muy intuitivo hoy vais a ver este por ejemplo pero ya os digo que la gran mayoría de termostatos tanto a la conexión como después la programación y ajustes es muy parecido y en algunos prácticamente igual te van a cambiar los parámetros los valores a que corresponde cada letra y demás pero para eso tenemos nuestro manual nuestra tabla de instrucciones que viene normalmente tiene que ser así viene con nuestro termostato y ahí a la hora de ajustarlo es donde tenemos que fijarlo pero no te preocupes porque lo vamos a hacer paso a paso y cuando llegue el momento es nuestra incubadora casera que vamos a empezar dentro de poco lo haremos de nuevo aunque ya un poquito más rápido por si ha quedado alguna duda mientras tanto también deciros que a pie de vídeo podéis dejar vuestros comentarios si os habéis perdido en algún momento de este vídeo que estamos a punto de comenzar o sea que no preocuparos que podéis preguntar lo que queráis y vamos a intentar sacar adelante entre todos esta incubadora casera y conocer así de paso este modelo que hemos escogido para hoy y lo primero es tener en cuenta pues la serigrafía que trae este termostato y otros termostatos también como veis aquí están las fichas de conexiones del termostato y viene perfectamente indicado para que cada uno de ellos como veis aquí en nuestro país tenemos 220 voltios los pins 1 y 2 en el 3 y 4 tenemos el sensor o sonda como quieras llamarlo no tiene polaridad al igual que los cables de tensión alterna que tampoco tienen polaridad quiere decir que tenemos dos polos y podemos conectar a cada lado el que queramos en el 1 en el 2 o al revés que no hay polaridad pues ya digo no hay más problemas 220 voltios 3 y 4 conectaremos la sonda y aquí en estas funciones que tiene este termostato o para frío o para calor pues vamos a escoger lo que más no convenga evidentemente nosotros lo que buscamos en la parte de calor pero que estos termostatos también tienen una muy buena aplicación para el frío en la cual ya nos pararemos más detenidamente en otras ocasiones te puedes preguntar qué para qué pues por ejemplo puede servir como para si tienes animales en sitios muy calurosos en vez de conseguir temperatura pues intentar bajarla y en vez de activar una resistencia de calor por ejemplo activar ventiladores extractores etcétera no ya digo que es una aplicación de algunos termostatos que veremos más adelante pero hoy nos centramos en la parte del relé de calor que es lo que vamos a utilizar y ahí es donde está la mayor parte de los problemas que tenéis a la hora de conectar cualquier tipo de termostato porque los 220 voltios no tienen mayor problema el sensor las ondas tampoco pero ya digo aquí a la hora de conectar la resistencia de silicona las bombillas las lámparas como queráis llamarlo la fuente de calor en definitiva es cuando vienen la mayor parte de los problemas nosotros ya sabéis que también nos gusta conectar el ventilador justo con la resistencia de silicona con la fuente de calor para que actúe se encienda y se apague controlado por el propio termostato pues bueno mirad tengo aquí pues un enchufe reciclado de un pequeño electrodoméstico que tenía por ahí y es el que vamos a utilizar para meter 220 voltios en este en este panel de pruebas vale entonces lo que vamos a hacer a continuación que vamos a esta ficha de empalmes y aquí es donde vamos a hacer la conexión de los 220 voltios y a partir de aquí pues saldrán según se necesite para una parte o para la otra los 220 voltios con lo que vamos a jugar bueno como veis no tiene mayor historia aquí en esta ficha de empalmes tenemos los 220 voltios con este enchufe reciclado vale quiero que estéis pendientes a las conexiones no tiene mayor historia da igual uno a un lado a otro porque repito la tensión alterna no tiene polaridad no estamos hablando de corriente continua que entonces tendríamos que tener en cuenta positivo y negativo es el primer paso que vamos a dar y ahora aquí tenemos la bombilla lámpara dependiendo del país donde nos estéis viendo se llama o se la conoce de una forma o de otra y aquí tenemos el ventilador pues bien nosotros vamos a poner en paralelo el ventilador con la bombilla y así las dos estarán activadas por el termostato cuando así lo necesite vale es la forma que a nosotros nos gusta más pero que si queréis conectar solo la bombilla o la lámpara al termostato como fuente de calor y el ventilador dejarlo siempre funcionando también es válido y vais a obtener resultados simplemente repetiros una vez más que tenéis que tener cuidado con el modelo de ventilador que uséis os lo digo porque no pasa nada mientras que el ventilador por estar todo el día funcionando no se caliente porque si el ventilador por funcionar muchas horas seguidas se calienta te va a meter un calor extra en el interior de la incubadora y lo peor que será un calor que no podrá controlar el termostato simplemente quiero que tengas en cuenta eso por si no has visto nuestros otros vídeos ojos y conectar siempre funcionando el ventilador si es un modelo que se calienta durante su funcionamiento porque entonces nos va a variar la temperatura dentro de la incubadora vamos a conectar tanto la lámpara como el ventilador y ahora continuamos aquí tenéis el interior de del portalámparas como veis también es reciclado ya tiene muchos usos pero bueno nos sirve de sobra para lo que pretendemos y como veis también tiene dos conectores dos clavijas vamos a conectarlo volveremos a fijarlo en el tablero y ya nos quedamos con los dos cables para afuera que es lo que nos interesa ver a dónde irán cada uno de ellos veis aquí tenemos ya los dos cables conectados a cada uno de estos conectores de nuestra lámpara y la vamos a fijar ya el tablero y nos quedamos con el otro extremo que es lo que nos interesa saber a dónde van a ir los dos extremos de esta lámpara mirad y aquí tenemos los dos pins del ventilador también 2 donde haremos la conexión ahora de los cables del ventilador a la bombilla vale lo mismo que hemos hecho con la bombilla con la lámpara pues vamos a hacer ahora con el ventilador pues mira aquí tenemos los dos cables que le hemos puesto al ventilador uno blanco y otro amarillo y aquí por esta parte tenemos pues los cables que vienen de la lámpara de la bombilla de lo que vamos a utilizar como fuente de calor el siguiente paso que haremos será unir uno con cada uno uno con uno y así concretamente uno con cada uno y ya tendremos los dos conectados en paralelo que se llama ahora vamos a uno de esos extremos una de esas dos uniones de la lámpara y el ventilador y la vamos a conectar directamente al relé por ejemplo como estamos hablando de calor de calefacción aquí está vamos a conectarla por ejemplo en el pin número 5 vale vamos a comenzar por el relé que es lo más complicado vamos a irnos aquí y vamos a conectar la primera unión en el relé en el pin número 5 pues bien aquí está como veis un extremo de la lámpara y el otro extremo del ventilador van al pin número 5 del relé la parte de calor de calefacción vale no tiene mayor historia no fijaron mucho en los espalmes ni en las conexiones porque al fin y al cabo esto es un banco de prueba y no será definitivo simplemente estamos conociendo nuestro termostato vamos a seguir con más conexiones en nuestro tablero ahora nos quedamos con el otro extremo del ventilador y la lámpara y le vamos a meter aquí en esta ficha de empalme en uno de los dos polos de 220 voltios lo vamos a conectar en uno de los dos pero ya digo que es indiferente este oeste vale ahí vamos a meterle 220 voltios al otro extremo de la lámpara y el ventilador ahí está esa conexión hecha ya tenemos los dos extremos del ventilador y la lámpara 1 a 220 voltios y el otro hemos dicho en el pin número 5 del termostato en la salida de relé del apartado de calefacción yo creo que por ahora no hay nada complicado y yo creo que vamos no creo que os hayáis perdido porque estamos comenzando pero pasito a paso así vamos ahora volvemos de nuevo al relé del termostato y vamos a conectar el número 6 como veis conectamos el 5 la unión de la resistencia y la lámpara y lo hicimos en uno de los polos de 220 voltios pues ahora en el otro que queda libre de aquí lo llevaremos al termostato al pin número 6 hay que tener mucho cuidado con esto porque recordad que tenemos aquí ya una conexión a 220 voltios tenemos que ponerla en la otra para así evitar un cortocircuito y que no salte por los aires pues puede que hasta el relé del termostato en fin con mucho cuidado yo creo que no tiene mayor problema la otra toma de 220 voltios que queda libre la vamos a llevar hasta la entrada número 6 la segunda entrada del relé en el apartado de calefacción de calor bueno ahí está ya conectado no tiene mayor problema y además con un cable marrón para que se vea la diferencia y se tengan entre cable del pin número 6 como veis cable marrón seguimos la trayectoria del cable marrón y nos lleva a la otra parte de la ficha de empalmes donde ya recordad aquí tenemos 220 voltios vale esta es una de las uniones el cable amarillo con el blanco del ventilador y la lámpara y este solo que nos va directamente hacia la otra parte del relé del termostato bueno aquí se ve todo el cableado y demás ya hemos hecho la conexión de la lámpara y el ventilador que los vamos a poner los dos juntos directamente hacia nuestro termostato y ahora lo que vamos a hacer es pues meter directamente 220 voltios a nuestro termostato en los pins 1 y 2 en esta entrada y ya después conectaremos en las 3 y 4 la sonda pero vamos por partes paso a paso como veis fijaros como tengo la mesa con mis anotaciones con los restos de cables todo reciclado la caja en fin un poquito de todo desastre pero lo importante es que todo vaya poquito a poco cogiendo color pues mirad como en esta ficha de empalme tenemos 220 voltios que entran directamente con este cable marrón y azul que es el cable con el que vamos a conectar esto el dispositivo a la pared pues podemos coger y aquí mismo hacer un empalme sacar los cables empalmar y de aquí llevar los 220 voltios directamente a nuestro termostato veis y aquí está eso es lo que hemos hecho hemos quitado los cables de la ficha de empalme le hemos añadido estos dos más pequeños de color negro y de ahí vamos a llevar los 220 voltios al termostato ahí lo tenemos ya lo tenemos anclado este cable aquí lo tengo este cable lo hemos anclado a 220 voltios y aquí en este extremo pues tenemos ya los 220 voltios que llevaremos a los pins 1 y 2 que es donde vamos a ponerle los 220 voltios a nuestro termostato vamos allá aquí está otra conexión más ya tenemos los 220 voltios metidos ahí al dispositivo ya tenemos la conexión del relé ya tenemos conectada también la lámpara y el ventilador en paralelo pues lo que nos queda ahora mismo pues en las conexiones voy a quitar el cable que no desenfoque 3 y 4 que es el sensor que es la sonda es la conexión que nos queda ahí lo veis ahí queda esa ficha de empalme todavía sin usar que es lo que nos queda para ya estar a puntito de comenzar a probar nuestro termostato el stc 1000 pues la sonda aquí la tenemos como veis con esa cabeza así metalizada y aquí están los dos pins de conexión que no tienen polaridad repito que se pueden conectar uno al 3 y el otro al 4 indistintamente y no pasa nada que la sonda no tiene polaridad vale pues la pondremos como te digo en el 3 y 4 y la enrollaremos aquí en este alambre que hemos hecho aquí de esta forma tan rústica para que quede cerca de la bombilla y tome lectura de temperatura nuestro termostato digital para así en este banco de pruebas comprobar si funciona o no bueno ya tenemos aquí nuestro termostato lo habíamos girado para ponerlo mirando acá para afuera y ya le hemos conectado la sonda y la sonda pues la hemos anclado con ese mismo alambrillo que trae para que esté bien enrollada la hemos anclado aquí a este alambre para que quede cerquita de la fuente de calor de la lámpara yo creo que ya están todas las conexiones bien hechas evidentemente los cables están a su forma por aquí sueltos largos para que lleguen de un sitio a otro pero repito que es un banco de pruebas para conocer el termostato que no le deis más vueltas que ya cuando lo vayamos a poner en la incubadora pues nos tomaremos un poquito más de molestia para ponerlo para que quede por lo menos decoroso pues abro un poquito de plano ya tenemos aquí nuestro alargador de corriente para meter al circuito los 220 voltios y por lo menos comprobar de momento si el montaje está bien hecho si no salta nada si funciona o no vamos a conectarlo y lo comprobamos ahí está ya tenemos aquí 220 voltios y aquí tenemos el termostato ya ha encendido y funcionando perfectamente ahora mismo marca 17 con 8 grados centígrados pero no sé si se verá ahí desde esa distancia tenemos aquí calor y frío y está ahora mismo como veis programado en lo que es frío no entonces evidentemente no va a saltar la lámpara ni nada por el estilo porque el primer ajuste que debemos hacerle el primer ajuste a la hora de programar este nuestro termostato evidentemente tiene que hacer seleccionarle aquí calefacción para que así ya empiece el relé a actuar ahora mismo como sabéis en el relé de frío no tenemos conectado nada evidentemente no hace nada simplemente nos marca la temperatura que tenemos ahora mismo en esta tarde aquí en nuestra localidad en marchera bueno por hoy lo vamos a dejar aquí ya hemos visto cómo se conecta este termostato el stc 1000 ya os digo que la gran mayoría de los termostatos los termostatos simples que podemos encontrar y con buenos resultados prácticamente se conectan igual que este termostato el stc 1000 que acabamos de ver no ya digo que si tienes alguna pregunta alguna duda de el montaje que hemos hecho en este banco de pruebas pues que nos dejes tu comentario a pie de vídeo y nosotros intentaremos solucionarte la duda si es que se te ha presentado alguna yo también entiendo que bueno seguro que habéis algunos que sois más avanzado en esto de electricidad y de otras cosas y pueden decir bueno es que lo ha hecho para para niños pequeños pero es que repito habemos de todo y hay algunas personas que quieren incubadoras quieren incubar pero tienen conocimientos mínimos de electricidad y pasando este escollo para ellos ya después nos ponemos todos en igualdad de condiciones y yo creo que el canal poco a poco lo vamos completando y una vez salvado el escollo eléctrico de lo que es nuestra incubadora ya después a la hora de parámetros de reglas a seguir de consejos y demás yo creo que ellos también pueden incubar en su casa con la doble satisfacción que conlleva no una un aparato hecho por nosotros mismos y dos poder sacar animales en nuestra casa nosotros mismos en fin lo dicho que como siempre decimos espero que comprendáis esto que lo hacemos paso a paso puede que muy lento pero para que nadie se quede por el camino y que estamos empezando la construcción de otra incubadora casera más aquí en nuestro canal de youtube por hoy nada más siempre recordaros que estamos aquí hacemos este canal estos vídeos desde marchena sevilla andalucía y el próximo vídeo era encaminado el próximo sábado irá encaminado a la programación de este termostato una vez que finalicemos la programación y creamos que ha quedado claro ya el funcionamiento y la conexión del termostato será entonces cuando ya nos pongamos de lleno a fabricar la incubadora ya cuando estemos con la incubadora y le toque de nuevo al termostato pues evidentemente tendremos que desmontar lo de aquí de este banco de pruebas y tendremos que volver a montarlo en la incubadora no preocuparos porque ahí pararemos pero lo explicaremos mucho más rápido porque ya está prácticamente todo en esto y en el próximo vídeo no me enrollo más simplemente como en cada vídeo dando las gracias por estar ahí por estar con nosotros en incubadoras caseras y por supuesto que desde aquí simplemente desearos salud para este próximo año 2020 que tenemos ya a la vuelta de la esquina yo creo que teniendo salud entre todos podemos conseguir muchas cosas un saludo y hasta el próximo vídeo y